Mientras tanto, en el grupo Xbox, te siente increíble comprarte tu propia consola, al fin, emoji de corazón Juan de Dios, muy bonita la consola, y la dueña también, ay, 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 que pícaro, que pícaro Oswaldo, gracias guapo, pero soy hombre, soy hombre ¿Qué? ¿Qué? No mames, como que en esa curva, te morí Ay, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, comenzamos fuerte, ah, la, Dora la mamadora, no, 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 eso suena mal Dora la mamadísima banda, ay, 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 comenzamos fuerte, ah, come Ay, 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 banda Hoy valieron los zorros Ay, 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 va Latinoamericano, remastered Soy de Latam, entiendo tu envidia, tercer mundo como toda mi familia, lo sabe el DF, lo sabe Brasilia, familia picante como de Sicilia Soy argentino, pero Latam represento, somos pobres y buscamos descuentos Es verdad, es verdad, es verdad, banda Es verdad lo del descuento Tú y yo, no sé, piénsalo Adrian Rengifo, suma la cama, resta la ropa, divide las piernas y reza para que no te multipl... Oye, oye, despacio, cerebrito Recuerda que para alguien eres la razón de sonreír Porque eres un ch... Perdón por el frío, gente Es que ya abrí las puertas de mi corazón, banda Mis amigos y yo Después de escuchar llorar al listo de la clase A media examen Ya valió, madres, entonces, eh Ya valió, escuchaste, pinche dinosaurio Ya valió, verga Valió, valió Lujitos de la esquizofrenia Ay, 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 banda Envidiame, envidiame, brother Envidiame, envidiame Dios por amor, verga Dios por amor Chicos, no me lo van a creer El Funko Pop de mi papá Nada, no hay, no existe Nuestra lengua es todoterreno Tenemos asesinos, tenemos atrueno Y de sus idiomas estamos todos llenos Tenemos español, portugués y chileno Tenemos... ¡Qué valía con los chilenos! Ay, 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 excelente ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! Sonic, la película ¡Qué demonios! Oigan, ¿dónde viene la motivación, ah? ¿De dónde? ¿De dónde? Esto ya es medio caricatura, banda Excelente, bro Uy, uy Memes hot, dice Memes hot Bueno, chicos, vamos a empezar a entrenar Arrancamos con lazo Mil cada uno Mil cada uno Multan a chofer por letrero que decían Apagas porque... No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Banda, no, 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 no No, banda, no Con esta me cancelan Con esta me cancelan Con esta me cancelan Yo viendo como los inteligentes del salón Se pelean Porque a uno le salió 30 Y al otro 32 Cuando a mí me salió 6.890 O sea que tú eres pendejo Siempre que cojo un Uber Mi novio me acompaña detrás Con la moto Ay, que... Aguanta ¿Qué? A ver, a ver, a ver Espérame, espérame Espera un momento Espérame un momento ¿Qué demonios? ¿Qué es todo esto? Son pendejadas Es que en este lugar Les cobramos a los clientes Por las pendejadas que dicen Mientras tanto Mi esposo me dejó por otra Que conoció en internet Aquí voy yo Emocionada Por ver su cara En nuestra primera Si no Alaban, alaban Cinco hijos de su puta madre Captados en cámara No mames Era ponerse hasta el culo No quitárselo ¿Qué demonios? Ay, 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 ay ¿Pero qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Y alguien me flica? Yo estoy flipando ahora mismo Eli Morales Hay gente que pierde la cabeza Pero el culo no la ve a mí Yo estoy flipando ahora mismo Pop, encuentras a tu amigo El... Besándose con la morenita del salón Eres un fraude, hombre araña Y de los insultos Somos el campeón Más a huevo, boludo Carepicha, huevo ¿Qué cosa en la TAM No vuelve muy locos de remate Nunca preguntes Si se dice falta Guagua, cara No, esa Esa ni se te ocurra Ni se te ocurra, bro Ese es un debate muy serio Muy serio Como a la TAM Como si fuera 50 sombras de Grey Amor verdadero Como si fuéramos Dos primos de... No, bro No, no Está bueno Está bueno Cuando estás grabando El cumpleaños de tu novia Y la vela Empieza a soltar humo de color Pop, dejas de robar Si les incomoda Que hable en doble sentido Una disculpa A la larga Te acostumbro Puta, que rico, eh Estoy tan cerca Que casi puedo Saborearlo What the fuck Skate de albañil What the fuck? Premium por ganarle una discusión A tu padre Con un argumento Valido Valido Por favor Llámenle a la policía Autismo Miedo a ser autónomo ¿Qué es todo esto? Son pendejadas Es que en este lugar Les cobramos a los clientes Por las pendejadas que dicen Amo a Latam Por eso hice esta rola Como me voy a quejar Si de mi canilla Sale cupa cupa Vida difícil Sin plata En la mano Así es la vida Del latinoamericano Desde que nací Hasta que me coman gusanos Siempre seré Latinoamericano Siempre Qué buena rola Banda Música